El decano comisario de la Facultad de Medicina de Ciudad Real, Juan Emilio Feliu, ha sido el encargado de presentar la primera memoria anual de la Facultad para el curso 2010-2011. Tras su inauguración el 16 de septiembre de 2010, Feliu ha declarado que la Facultad ha crecido y ha obtenido resultados muy positivos en su primer año de vida. Todo lo que les voy a presentar es debido a un equipo humano excelente. Excelente que se ha dedicado en estos años que llevamos a un trabajo concienzudo, de verdadero equipo, con muchísima ilusión, y que desde el profesorado a personal de amistad y servicios, todas las escalas y niveles, a todos ellos va de antemano mi agradecimiento. Por otro lado, el decano ha destacado la importancia del binomio inseparable de la labor docente e investigadora y se ha mostrado preocupado por los recortes en el campo de la investigación. Los recortes en investigación es pan para hoy y abre para mañana. A esta preocupación se ha sumado el vicerrector del profesorado, Juan José López Cela, que ha añadido que sin investigación no se puede hablar de una universidad. Toda la universidad hace investigación. Una investigación es más visual, más socialmente entendible, como puede ser la medicina, pero también se hace investigación en Derecho, en Economía, en Ingeniería, en un montón de áreas más, y es necesario. Si no tenemos investigación, si no tenemos fondos para investigar, la universidad no es una universidad, se convierte en una academia de educación terciaria, lo que creamos. Para finalizar, el decano ha querido resaltar su convencimiento de que la de Ciudad Real es una facultad nacida con voluntad de servicio a la sociedad y que es un proyecto por y para todos.